HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho entusiasmo iniciamos saludando a la licenciada Claudia Sorto, quien hoy se encuentra celebrando un año más de vida. De parte de sus compañeros de trabajo, su hijo que la ama mucho, sus padres y toda su familia, le deseamos lo mejor en esta fecha especial, que Dios Todopoderoso la siga guiando para ser una excelente profesional. De parte de toda su familia en HCH le decimos que la apreciamos mucho. ¡Feliz cumpleaños! Le deseamos a Estefany Ciomara Matute Herrera por estar celebrando hoy un año más de vida. De parte de su familia en este día especial le desean abundantes bendiciones. Hoy está de manteles largos Hilda Ismaela Padilla y toda su familia, en especial sus amigas Katherine y Arleth, le desean lo mejor hoy que está celebrando 18 añitos de vida. ¡Feliz cumpleaños para Leslie Yaritza Estrada Cruz! De parte de toda su familia le saludan hasta Houston, Texas. ¡Felicitamos con mucho cariño a Jairo Alfredo Hernández Vázquez, quien hoy celebra 31 años de vida! ¡Con mucho cariño queremos saludar a Carla Elizabeth Enríquez! Este saludo se lo mandan hasta Guatemala, de parte de toda su familia que la extraña mucho. ¡Feliz cumpleaños al pequeño Edward Santiago Ávila, quien se encuentra celebrando dos añitos de vida! Su familia en este día especial le dicen que lo aman mucho y que el Señor le cuide siempre. ¡Felicitaciones para Iveta Vigail Medina, quien se encuentra celebrando 13 añitos de vida al lado de su mamá, su abuela y sus hermanos! En este día especial felicitamos a Fidelina Osorio. De parte de toda su familia le saludan en este día, hoy que celebra 59 años de vida. ¡Felicitamos a la princesa de la casa Elizabeth Soed Aguilar Castro, quien celebra dos añitos de vida! ¡Que Dios Todopoderoso la cuide cada uno de sus días! A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.